Bueno, pues el primer programa informativo en asomarse a esta ventana es Buenos Días Canarias. ¿Quieren saber qué nos vamos a encontrar a partir del próximo lunes? Pues se lo contamos ya junto a Juan y Brito en la dirección. Juan y qué tal, muy buenos días. Muy buenos días. Y Marta Modino que estará también en parte de la presentación. Marta, buenos días. Estivaliz, tomándote el relevo que no es nada fácil. Bueno, pues todo se ha dicho. Yo me voy a librar del madrugón por lo pronto. Pero bueno, al fin y al cabo, bienvenidas Juan y también Marta. Y bueno, ¿todo listo? ¿Cómo lo llevan de cara a los preparativos del estreno el próximo lunes? Bueno, pues nos faltan horas porque queremos hacer tanto que en realidad nos faltan horas. Pero estamos encantados con un equipo detrás. Pues Marta o Pilar Rumeo o Antonio Cárdenas junto con María. Bueno, son las caras visibles, pero detrás hay un excelente equipo que está haciendo mucho, dedicando muchas horas para que todo salga perfectamente. Y así será, seguro que así será. Seguro que sí. Además, tenemos hoy aquí a Marta Modino, pero como bien decía Juan y Marta, va a estar acompañada de otros compañeros en la presentación. Porque esta temporada además queremos que haya mucho movimiento. Nuestra directora nos está marcando eso y es lo que se va a pretender y sobre todo se va a traducir en mucha actividad dentro y delante y detrás de las cámaras y también en la presencia de muchos compañeros. En la presentación va a estar Pilar Rumeo al frente. Vamos a acompañarla pues Antonio Cárdenas, María Herrera y yo misma, que estaré también en la labor de copresentación de este programa, que es un programa además largo. Un programa que empieza desde primera hora de la mañana. Se mantiene el horario de las 7.45 y que se va a prolongar hasta las 11 de la mañana, Juani. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de un programa, de un formato que ha muchos años en la pantalla ya consolidado, pero que cada vez que comience una nueva temporada se le intenta dar quizás una visión distinta, se le va a dar quizás unos... se van a notar cambios, Juani. En ese sentido, por ejemplo, las habituales títulos de prensa se van a convertir en mesas de actualidad. Efectivamente, serán mesas de actualidad donde tratemos pues el tema que sea central en ese día, pero además todo lo que tenga que ver con nuestro archipiélago y con toda la actualidad que en él acontece. Tendremos dos periodistas seguramente cada día, pero además también expertos, abogados, economistas, profesionales de todos los sectores que nos podrán hacer entender mejor qué es lo que está pasando y analizar mejor esa actualidad. Y lo importante que es también, Marta, de cara al espectador tener ese feedback que van a tener también por parte del programa a través de lo que van a ser redes sociales, un teléfono, un número de WhatsApp y todo lo que vaya aconteciendo también en la calle que se vea representado también en el programa. De hecho, se ha demostrado a lo largo de estas temporadas en Buenos Días Canarias que esa unión con el espectador es muy importante, que hay mucha gente que se dirige a las oficinas del espectador para contar lo que les pasa, para que de alguna manera Buenos Días Canarias haga de altavoz lo que les ocurre y queremos precisamente potenciar esa conexión con los televidentes de Televisión Canarias sin perder de vista tampoco lo que ocurra en cualquier momento. O sea, que será un programa abierto, como lo ha sido hasta ahora, con mucha gente en la calle pendiente de cualquier cosa, que puede de repente alterar todo el plan que está al principio previsto. ¿Cuántos reporteros podemos encontrar en la calle que puede ser alguno de nuestros espectadores y que nos nutren quizás de las noticias de lo que puede estar pasando? Y que nos van a enseñar incluso las calles de Canarias, que va a ser una sección nueva que vamos a sacar de conocer las calles de Canarias a través de los propios vecinos de esas calles. ¿Y cómo es eso, Juan? Pues vamos a visitar cualquier calle del archipiélago. Además, estamos encontrando ya muchas curiosidades, como que en Fuerteventura hay barrios con calles, todos dedicadas a una misma temática como al Quijote, por ejemplo. Entonces, esos serán los propios vecinos los que nos presenten a esas calles porque es importante esa calle. Nos va a decir, si bien a la calle del Castillo en Santa Cruz de Tenerife no se pueden perder, está el rincón. Entonces, los vamos a conocer gracias a ellos. Ellos hacen esta tele también. Bueno, pues ya estamos dando ideas. Igual algunos ya se están viendo reflejados en alguna calle que posee de interés y puedan incluso a partir del próximo lunes empezar a llamar al programa para participar. ¿Qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, el lunes ya en este Buenos Días Canarias? Marta. Bueno, ante todo, muy pegados a la actualidad, que es lo más importante. Cualquier cosa que ocurre desde primera hora, está Televisión Canaria, Buenos Días Canarias, atento a lo que ocurre, Estíbalés. Pero ya el primer día es arranque de curso y coincide con que arranca el curso escolar. Con lo cual, como decía nuestra directora, pues cada día vamos a tratar de profundizar en un tema en particular y en el primer día, pues evidentemente, el arranque de curso y todas las vertientes que se pueden analizar de lo que supone un arranque de curso y con las especificidades además de Canarias, pues lo vamos a abordar con expertos, con especialistas. También la parte política, porque ya sabes que el día 9 arranca de forma oficial el curso escolar en Canarias. Pues nos iremos también en directo hasta Fuerteventura. Desde allí veremos cómo arranca el curso y también, pues como te decía, habrá tiempo de analizar cuánto nos gastamos en el material escolar, cómo se afronta esta nueva etapa de la educación en la que las pantallas se pelean con los libros y con la inminencia de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que hablar de un arranque de curso escolar con muchos incógnitas. Y todo no va a ser plató, también la salida a la calle es importante, ¿no? Es una parte nueva además también, o que vamos a potenciar más, mejor dicho, esta temporada, el salir a la calle, que nuestras presentadoras, nuestros presentadores, también cojan su maleta y hagan el plató en otro rincón de Canarias. Eso lo vamos a ver el próximo lunes, por ejemplo, lo vamos a ver el viernes 13 también desde La Laguna, la semana siguiente desde La Palma con el aniversario de la erupción del volcán. Vamos a hacer que este plató no solo esté aquí, sino que esté en la calle y que sea de todos los ciudadanos. Y que la gente vea cómo se hace la tele en la calle. Oye, le deseo muchísima suerte en ese nuevo arranque. El próximo lunes, ustedes están acostumbrados a ese horario, a las 7 y 45 de la mañana los servicios informativos estrenan temporada y lo harán con el primer informativo de la mañana, que es Buenos Días, Canarias. Gracias, Marta y gracias, Juan. Estás el listón muy alto. Bueno, no creas tú, pero bueno, ya te empieza a ser necesario un descanso. Pero bueno, mucha suerte también en tu nueva etapa. Gracias, gracias. Gracias, Estivali. Bueno, se lo hagan.